¡Hermano! Oigan, pues me comentaron en mi otro video 5 preguntas en 100 minutos Que así no era el tag La verdad es que yo no sabía, me confundí Tengo dislexia y a veces cambio Oraciones, palabras, entonces Había leído mal, discúlpenme Pero gracias a ese video pues ya Me dijeron que era al revés O sea, 100 preguntas en 5 minutos El video de hoy pues ya la voy a hacer porque pues Básico En Instagram les dije que si me podían preguntar Cosas que solamente se respondieran con sí Y con no, la verdad es que me escribieron como 5 mil preguntas pero 4 mil 995 eran sobre Fer y el crew, pues sí wey No mames, así que se me hizo un poquito difícil Y entonces además de Instagram Pregunté en Twitter, oigan Díganme preguntas que no tengan que ver con El crew y con Fer, y ahí pues Omar me hizo el favor De seleccionar algunas y me las va a preguntar Y a ver si podemos hacer el reto A ver si las puedo responder, ahora sí ya sin Mamadas, ¿no? Esperemos que me pueda terminar Las preguntas, a ver que tal Listo, comenzamos en 3, 2, 1 Este año te mudas a Mérida Eh, sí, yo creo que sí Vida, cruel o pelusa estarán en Netflix No, ni de verdad ¿Has pensado en el matrimonio con Fer? Sí, lo he platicado Tengo el anillo, amigos, el monte de piedad me está esperando ¿Extrañas al crew? A veces, a veces, hay cosas que no El chines a tu puta madre de ti, pinche pendejo ¿Tienes miedo a morir? Sí, obvio ¿Piensas volver a subir vlogs como antes? Sí, pues a veces subo ¿Su relación se nota ya diferente? ¿Se ha ido deteriorando? No, al contrario ¿Vas a tener hijos? Yo creo que sí ¡Te odio, maldito! ¿Virán en Mérida? Sí ¿Aún hablas con Yulia? No, no, ya no ¿Tu hermano es el escorpión dorado? No, no les puedo decir No sé, obvio Un pinche beso del pinche ¡Ya! ¿Podría haber un reencuentro del crew? Tal vez Tal vez ¿Pensaste que ibas a llegar tan lejos cuando empezaste en YouTube? Bueno ¿Algún día te vas a cortar el cabello y penarte decentemente? No, deja ver que si llego a tener pelo al rato ¿Y el que es uno de los mejores jugadores para ti? Sí ¿Engañarías a Fernanda por dinero? No ¿Alguna vez hiciste un trío sexual? No, jamás ¡Melo, tú estás pendejo o qué! ¿Qué se sientes de ser la inspiración de varias personas como a mí? Bueno, pues muy bonito La verdad es que es algo muy, muy chingón ¿Harías un disco? Sí Dime qué le pasó ¿Seguirán con las series? Sí ¿Te gusta estar con tu perro? Muchísimo, es lo que más disfruto ¿Perdonaste el patachocas por lo que deshizo? Jamás No, no, ni de pedo ¿Has fumado drogas? Jamás ¿Te gustaría volver a Ciudad Juárez? Sí, mucho ¿Te consideras guapo? No, nada Pinche simio de mierda ¿Siendo honesto, aún te emociono hacer videos para YouTube? Sí, hago menos, pero todos los que hago me emociono ¿Te has cansado de YouTube alguna vez? Sí, obvio ¿Kimbers llegará muy lejos? Claro ¿Ya quieres tener hijos? No, todavía no ¿Te besaste con un hombre alguna vez? Sí, en videos ¿Te emociona recibir piropos de tus fans? Sí, está bonito ¿Eres anti-amlo? No, pero también lo la caga mucho, pero no soy así, anti-amlo ¿Te pones a recordar cuando hacían tus videos antiguos? Sí ¿Tienes familiares en Mérida? No, no, no conozco a nadie en Mérida ¿Te volverías a tatuar? No, ya no Entonces no sirves para el fútbol ¿La botella tú la pagas? Siempre ¿Ya sabes leer contratos? No, pero ya tengo quien los vea ¡Uy, esa mamá! ¿Dejarías YouTube por si un video de venir en camino? Al contrario, más videos ¿Te hubiera gustado llegar a jugar en Europa? Sí, obvio ¿Te cogerías a un hombre por dinero? No, gratis también No mames, que asco ¿Sabes cocinar? Eh, no, no sé ¿Escogerías a Fer en vez de a tus fans? Sí ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, pero ya rápido Por favor Rápido Si te pidieran debutar en primera con las chivas, ¿aceptarías? Sí, el fútbol es el fútbol ¿Galaxia volverías a un video antes de que termine el año? Ni el pedo ¡Uy, lo pendejo! ¿Te cae mal Luisito Comunica? No, para nada ¿Crees que hubieras pegado igual si no hubieras estado con Talán? Ya había pegado desde antes ¿Te gusta el contenido de Badabun? Algunas cosas ¿Has pensado en separarte? Eh, alguna vez, un pedo sí, sí ¿Tendrán más perritos? Eh, sí ¿La tienes grande? Eh, no ¿Has salido con un afán? Sí ¿Ya te acostumbraste a los gritos de Fer? No, no ¿Te gustaría dar un concierto alguna vez? Sí, estaría padre ¿Volverías al fútbol profesional? Eh, sí, igual ¡Quitándole la oportunidad a los jóvenes! ¿Ya te lavaste los codos? Hoy no ¿Ya tuviste sexo este día? No ¿Un último yunque con todo el Whatever Tomorrow Club? Eh, sí, estaría cool ¿Volverías a firmar con Talán? Jamás ¿Te piden mucho dinero prestado? Mucho ¿Habrá la mejor crónica del Euro 2020? No ¿Crees que supere a alguien si me voy de viaje con otro? Sí ¿Si no fuera el Ame, te irías al Toluca? Sí ¿El club grabará final de Pelusa Caligari? Ya se grabó Si el fútbol no existiera, nada de esto existiría ¿Intentarías una relación abierta? No ¿Te gusta el moñoñongo? ¿El moñoñongo? El modongo ¿El qué? Modongo ¿Qué es eso? Supongo que es algo sexual Mondongo Ah, mondongo ¿Qué es eso? Un platillo ¿Te consideras pionero de YouTube México? Sí ¿Estás quedando satisfecho con lo de las apuestas? Sí ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona? Sí ¿Has jugado con los sentimientos de alguien alguna vez? Sí, yo creo que sí ¿Alguna vez te has enamorado de la pareja de un amigo? Jamás, estoy prohibidísimo ¿Y grandes proyectos dentro de pocos meses? Sí ¿Trabajarías en alguna televisión en un programa mayonero? Sí, estaría cool ¿Crees llegar a ser alguien grande en el gaming? Ojalá, yo creo que sí ¿Pensaste en terminar tu relación en algún momento? Sí, en algún momento sí ¿Fue cierta la historia del Tribunal en Rusia? No, ni de pedo ¿Vas a tener equipo de LOL para LLA? No ¿Piensas tener más mascotas pero que no sean perros? Sí, tal que quiere ¿Crees que las feministas están protestando de manera equivocada? No ¿Alguna no habría trecho un drama por una fan cariñosa? Creo que sí, creo que sí Tendría que explicarlo después Si pudieras regresar el tiempo ¡No! ¿Cuál era la última? ¿Puedieras regresar el tiempo? ¿Volverías a mandar toda la mierda por jugar a los murciélagos? Por supuesto Lo hice bien, lo hice bien ¡Qué bárbaro! ¡Cómo soy talentoso! Por responder preguntas Había muchas que me hubiera gustado explayarme un poco más Pero pues el reto era terminarlas Que bueno, Omar se rifó La del moñoñongo ¿Dónde ves dos ñ? El mondongo es como si fuera Es como pancita Pancita pozole Pero como más ¿Es mexicano? No, es colombiano Sí, es muy bueno el mondongo Pero bueno, hubo algunas cosas que Es que si no se las digo ahorita En otro video pues ya no va a ser, ¿no? A ver, les voy a decir ¿Qué preguntas fueron las que dije? Como que dudé ¿Alguna novia te ha hecho drama por una fan? Me acuerdo Rapidísimo así se los cuento Que una vez en un año nuevo Me escribieron así varias personas De feliz año nuevo o así Pero en Twitter Ni siquiera personal Y yo estaba en un lugar Y una fan me mandó una foto De que estaba en ese mismo lugar Y dije, mira Me mandó una foto Pues se los juro Era cariñosa en cuanto a Ah, te quiero mucho O sea, ni siquiera Que me abrazó Y me agarró mis partes No, no, no Me mandó una foto así de Mira Y le enseñé la foto Ah, pues a la persona en turno ¿No? Y dije, mira Aquí está también ¿Qué? Nada Pues así como te gustan ¿Qué? Se fijó en la chica Que estaba en la foto Y me dijo que eran Que ese tipo de mujeres Me gustaba Y se hizo un pedo De 12 horas Casi en año nuevo ¡Horrible! Y creo que ha sido La única persona Que me ha hecho un pedo Por algo así Pero bueno Ah, la de ¿Pensaste terminar tu relación En algún momento? O sea, en algún momento Hubo un distanciamiento Ahí con Fer Que lo contamos En el canal de ahí De a tu lado Ahí está cuando contamos Que pues nos molestamos Tuvimos ahí un pedillo Nos aguitamos Y como que estamos Casi cortando, ¿no? Hubo eso Pero pues solamente Ha pasado de saber Ya tiene bastante Ya tiene un año Un año del último Como pedo grande Y ya de ahí En fuera pulas tonterías Pero nada Así como para decir Ay, ya Nos vamos a separar La de ¿Te gusta el contenido De Badabon? Es que es O sea, que el contenido De Badabon Claro Es como O sea, no suben un video Suben fácil 60 videos al día Entre todos los canales Hay unas cosas Que están buenas Y hay otras cosas Que están pésimas, ¿no? Hay muchos que Pues son simplemente Es de entretenimiento Hay otras que es basura Totalmente Pero por ejemplo Si ni siquiera O sea, ni siquiera Me he metido a ver Si ellos ya hicieron El video de 100 Pero juntos En 5 minutos Ese contenido Que es Todos ya lo hicieron O sea, Comunica Ya lo hizo Juca ya lo hizo Todo el mundo Ya lo hizo Ese contenido Es bueno Yo lo estoy haciendo Entonces entras como En un conflicto De ok Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Porque ya nada más Escucha Badabon Y es tirar por tirar Hay cosas que están Rescatables Y otras cosas están Feas, ¿no? ¿Cogerías a Fer En vez de tus fans? O sea, a lo mejor Puedes decir Sí, Fer Y paso a mañana Ya termino, ¿no? A ver, yo siempre Siempre, siempre Voy a ser sincero Con ustedes No de Ay, es que no son fans Son mi familia Claro, no mames Les debo todo a ustedes Por ustedes tengo Este sillón Este player Este celular Tengo todo Pero es como Poner una balanza Así de Ay, yo los he hecho reír En momentos difíciles Que ni sus papás Estaban con ustedes ¿A quién prefieren? Primos que nunca Los ven Y los frecuentan O a mí que los hago Ay, no mames Obviamente ustedes Preferían a sus primos O tendrían que O a sus hermanos O a su papá O a su mamá O a sus novias O a la gente Que sí conocen O al menos eso Espero En este caso Pues haberme acompañado En gran parte De las cosas Que me han pasado Últimamente Y perdón Perdón Pero pues sí Prefiero a ella Que a mis fans Que a mí nunca me gusta Decir fans Eso sí Porque no tengo, güey Y bueno Esas yo creo que son Las preguntas Que más a lo mejor Pueden causar conflicto Y por eso me quise Explicarlas, ¿no? Que el video llegara A los 10 minutos Oye, muchas gracias Muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Y ahora sí Ya lo hice bien Ya sin tanta mamonería Y estén al pendiente Que es diciembre En mis redes sociales Estoy más activo Que siempre Y de aquí para adelante Porque este canal No se va a levantar solo Ni se va a levantar solo Todo este rollo Porque ahora sí Porque ahora sí traigo ganas Traigo ganas De hacer videos Hacer contenido Hacerlos reír Pero pues Ahora sí que Pues no prefiero a Fer Porque Fer Esa es una Esa No me importa A ustedes Mis fans A ustedes los amo Ay, en serio Pues ustedes son los que comparten Los que comentan Los que dan like Y gracias a ustedes Pues son muchas cosas En este caso Muchas gracias por estar conmigo Por darle like No les cuesta nada Por suscribirse Tampoco les cuesta nada Y por comentar Que esas tres en conjunto Hacen que los videos Y los canales se levanten Muchas gracias hermanos Nos vemos la próxima Estera pendiente De todas las redes sociales Que estoy subiendo Bastante contenido Y si tienen internet Ahí nos vemos RRA Lleva dos, tres tragos No sabe que va a hacerte Causando estragos Estoy sin antifaces La botella yo la pago Hoy es noche de yale Y la yale Se están convirtiendo en animales Gátale una pantera La dueña de la disco entera Escucha mi música Y las hormonas se alteran